En el primer partido de la segunda fecha de nuestro campeonato nacional, se enfrentaron Católica Ñublense, en donde en el primer tiempo le anulan un gol a Gonzalo Tapia por un mínimo upside después de un pase exquisito de Menosa. En el minuto 54 hubo un penal después de una revisión del VAR para Ñublense, en donde Patricio Rubio se hace cargo de tirarlo, pero este lo falla, aunque le queda el rechazo y ahí convierte el gol. Al final del partido expulsan a Nicolás Castillos por insulto al árbitro. El segundo encuentro de la segunda fecha del campeonato nacional es Coquimbo Unido contra Copiapó, en donde en el minuto 8, por una agresión de un jugador de Coquimbo Unido, hay un penal para Deportes Copiapó, que anota Vargas para el 1-0. En el minuto 37, ya con un gol de Alvarado, se ponen un 1-1, y tuvo que pasar hasta el minuto 71, que después de una gran jugada de Cabral, le queda un rebote a Chandía para ponerse por arriba en el marcador. Y ya al minuto 51, Gonzalo Cabral hace una exquisitez, se ponen 3-1 para sellar esta gran victoria para el cuadro Coquimbano. Palestino goleó a Cobreloa en un partido de ensueño para dos paisanos. 5-0 en la cisterna, donde al minuto 30 ya estaban 3-0 arriba del marcador. Gonzalo Sosa a los 19, Yugo Abrigo a los 23 y Brian Carrasco a los 28, cerraban un baile de primera mitad. El segundo tiempo inició parecido, Yugo Abrigo a los 48 y Barana Suárez a los 59, cerraron la goleada ante un Cobreloa desastroso en defensa y que apenas generó jugadas de peligro. Finalizando así, una semana de ensueño para un palestino, que prepara el partido de vuelta de la fase 2 de Copa Libertadores ante Portuguesa. Y después de 546 días, la U volvió a jugar un partido en el Estadio Nacional, donde a los 5 minutos los azules tuvieron una gran jugada entre Ormazábal y Guerrero, que culminó en un palo de Lucas Azadi. Posteriormente de eso, el partido estuvo muy reñido en la mitad de la cancha, sin muchas vacaciones para ninguno de los lados. Pero ya en el segundo tiempo, Luciano Pons cometió una infracción que terminó siendo sancionada con tarjeta roja. Tras esto, entró el Chorri Palacios, que al minuto 69, cuando Audax era superior, me dio una genialidad individual que puso el 1-0 final. La jornada del sábado partió con un encuentro en el norte. Deportes Iquique se enfrentó a Everton de Niña del Mar. El partido fue peleado por los dos cuadros, lo que dio como resultado un empate a uno. Los goles por parte del conjunto de los dragones fue el autogol de Sastián Pareira. Y por la parte ruletera, fue un golazo de Brian Martínez, asistido por Kevin Méndez. El partido se jugó de lado a lado hasta el último minuto, también siendo perjudicado por la expulsión de Diego Goyarzún en el primer tiempo, marcando una inclinación para Deportes Iquique. A pesar de eso, los dos equipos sellaron un punto para la casa. Y el campeón huachipato recibiría en su estadio a Unión La Galera, que venía a ser su debut oficial en esta campaña 20-24. Un partido que no estuvo pendiente las emociones hasta los minutos finales, en donde al minuto 75 le sacaron a Roja Luciano Agüet por reclamos, y al minuto 84 recién cayó el gol definitivo del encuentro de la mano de Soldano, que puso el 1-0 final para Unión La Galera, que se queda con sus primeros tres puntos en esta campaña. En el penúltimo partido de la fecha, O'Higgins recibió un colo-colo que decidió darle descanso a todo su equipo titular. El enfrentamiento arrancó con un equipo local que arremetía y generaba mucho más peligro que los salvos, hasta que al minuto 32, después del lateral mal defendido, Brian Ravello marca el único gol del partido. Después de esto, el capo de provincia se replegó y se desvaloró a un colo-colo que daba mucho toque, pero no lograba ninguna profundidad para llegar al arco. Esta fue la tónica de todo el resto del encuentro. Nicolás Perenich no tuvo mayor trabajo y el ingreso de jugadores como Damián Pizarro o Lucas Cepeda tampoco pudo cambiar el trámite del juego, cerrando así una importante victoria para el elenco de Ascon Sabal, que los deja como líderes exclusivos del campeonato nacional. El cierre de la fecha se dio en el encuentro de Cobresal y Unión Española, partido que traía recuerdos de la última fecha del campeonato pasado. El encuentro partió con gran intensidad, harta ofensiva por el cuadro hispano comandado por el gordo Vecchio. A pesar de eso, partió ganando Cobresal con un penal de Diego Coelho. El cuadro de Unión Española nunca bajó los brazos y por eso lo dio vuelta con tanto Jonathan Villagra y Mileno Vecchio de penal. Pero la sorpresa de la noche llegaría al minuto 96, donde Cobresal lo empataría con un golazo de tiro libre cobrado por Leandro Navarro, así terminando el partido con una igualdad en el marcador. Se termina la segunda fecha del campeonato y así tenemos al nuevo puntero de este, donde es O'Higgins de Rancagua, el capo de provincia, y con dos partidos suma dos victorias. Y en el otro lado de la tabla, por la parte baja, tenemos a Oudax Italiano y a Copiapó, que todavía en sus dos partidos no han podido sumar puntos. También tenemos a los goleadores del campeonato, en donde Joe Abrigo y Brian Ravello, con dos tantos, están primeros en esta tabla. Y por último, los dejamos con la programación de la fecha 3, en donde uno de los duelos más interesantes que se dará es el Cobreloa Cobresal, un clásico del norte chileno.